El renacimiento para mí es uno de los movimientos que más me gustan, pero aparte es uno de los más importantes porque marcó un cambio en la historia en general y la historia del arte. Esto fue un periodo en donde ya evolucionamos como humanos porque empezamos ya a conquistar otras tierras, empezamos a hacer invenciones, empezamos a interesarnos por la ciencia y de esa manera se conoce como renacimiento porque fue como un renacer a la evolución de la humanidad. Y bueno, está muy larga, realmente existe el renacimiento temprano, el renacimiento del norte, el renacimiento puro, el alto renacimiento o high renaissance y también el renacimiento específico de Venecia. La razón por la que los dividieron en estos tipos de renacimientos fue porque cada uno de esos tienen características diferentes. El día de hoy solamente les voy a hablar del renacimiento temprano y el renacimiento del norte, que se dio, bueno, todo el movimiento renacentista se dio de 1400 a 1550, prácticamente esto duró el renacimiento. Pero dentro del renacimiento, dentro del periodo, se subdividieron en estas fases que les acabo de comentar. Ahora, ¿por qué se subdividieron? Las razones porque usaban diferentes técnicas, tenían avances diferentes. Hola, hola, hello everyone. Hi, Photo Flute Days, hola Marta. Y bueno, en esta sección solamente les voy a hablar del renacimiento temprano y el renacimiento del norte. Y bueno, nada más para recordarles, para ya empezar con estos dos temas, es que estoy basada en este libro, The Short Story of Art, de Susie Hutch. Siempre les digo que les voy a poner el link de Amazon, pero se los voy a poner, ya lo prometo ahorita, después de las historias, después de esta live, lo voy a poner en las historias, un examencito y todo, y ya para que puedan ahí comprarlo. Ok, bueno, vamos a empezar con el renacimiento temprano. Si tienen alguna duda, ya les explico el procedimiento para los que nunca han estado en un live de aquí. Lo pueden escribir en los comentarios de abajo, o también hay una cajita en la parte de abajo, al lado de comentarios, un signo de interrogación, ahí pueden mandar también sus preguntas. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier aportación que tengan, pues la pueden hacer. Con todo gusto, ahí contestamos preguntas y también si saben de algo, en la sesión pasada no me acordaba, o más bien no tenían mi conocimiento, sabía que el penacho de Moctezuma no está en México. Pero no sabían qué museo estaba ahí, y ya una persona que estaba conectada dijo, ah, no, está en este museo, y bla, bla, bla. Entonces, si ustedes conocen de algo, o quieren aportar de algo, pues bienvenidos a aportar también sus comentarios, o también si tienen alguna duda. Y bueno, vamos a comenzar. Este movimiento, hi, Cristina. Este movimiento me gusta, para mí, mis dos movimientos favoritos del arte es el de renacimiento y el de impresionismo. Y la razón que me gusta el renacimiento es precisamente porque en el renacimiento marca una pauta. También soy ingeniero y me gusta el arte, estoy también arte, pero este marca una pauta de evolución en los dos puntos, en el punto artístico y en el punto de tecnología e invenciones. Entonces, algo les comentaba en la sesión, en la primera sesión, es que prácticamente las obras de arte y el arte va evolucionando como va evolucionando la tecnología. Porque ahorita les voy a enseñar en el Northern Renaissance, en el nacimiento del norte, una invención que hicieron que prácticamente les ayudó muchísimo para poder crear ese tipo de retratos. Y bueno, hay varias personas ahí conectadas que nada más hablan inglés. Es en español este. Muy bien. Comenzamos con el renacimiento temprano. Y bueno, como les decía, les repito las divisiones. El renacimiento se divide, está entre 1400 y 1550. Y esto se divide en renacimiento temprano, renacimiento del norte, renacimiento puro, o sea, ya el renacimiento sin nada. El alto renacimiento, high renaissance y el de Venecia. Probablemente renacimiento, ahorita tienen en la cabeza Leonardo da Vinci. Bueno, hay muchísimos otros artistas muy importantes. Vamos a tener una sesión específica de Leonardo. Pero Leonardo estuvo en el alto renacimiento, no en el renacimiento. Entonces, ahorita no vamos a ver nada de Leonardo. Pero van a ver el inicio del renacimiento. Y bueno, este comenzó, o la historia se lo acredita a Florencia, porque en Florencia en el siglo XV comenzó con el renacimiento. Sin embargo, en Siena en el siglo XIV también pues estaban haciendo este tipo de invenciones y descubrimientos y técnicas que vamos a decir ahorita para el renacimiento. Pero como la historia del arte se lo atribuye a Florencia, porque en Florencia fue el que dio más la pauta de invenciones y técnicas modernas, ya hablando moderno del siglo XV. Y por eso se le da el crédito a Florencia. Pero también en Siena se le debe dar el crédito que incluso en el siglo XIV eran un poquito más avanzados que en Florencia. Pero luego Florencia da un giro y pues Florencia toma el liderazgo del movimiento del renacimiento. Y bueno, la diferencia del movimiento anterior que habíamos visto del bizantino y el medieval es un paso gigante en cuanto al arte y en cuanto a la tecnología. Una de las razones principales o algo que se acredita para el siglo XV es el descubrimiento de nuevos continentes. Aquí ya nos descubren a México, ya nos vienen a conquistar y empieza a ser todo ese periodo. También hay mucho movimiento de la religión, hay mucho movimiento e interés de la literatura, la filosofía, el arte y prácticamente todo esto se vuelve indispensable para que exista este cambio en el arte. Y como les había comentado, entre más avanza la tecnología, más avanzan las invenciones, pues también avanza el arte. Y algo muy importante también fue el comercio. Se empieza el comercio a través de otras ciudades. Anteriormente se hacían como locales o algo aquí cerquita, pero ya se empieza el comercio. Ya nos movemos también a otros continentes como es América, que ya empiezan a descubrir y se van también para el sur y empiezan a conquistar nuevas tierras que desafortunadamente no estábamos tan desarrollados nosotros. Y salimos perdiendo, pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, parte de las conquistas empezaron a ver y empezaron como a ser más incentivados a poder estudiar más la anatomía, estudiar más las técnicas artísticas. Y sí da un salto de las obras de arte medieval a las obras de arte del Renacimiento. Y bueno, la razón por la que empiezan a hacer este brinco es precisamente por todo este avance tecnológico y de invenciones. Y se empiezan a ver, cuando tú ves las obras de medieval o en asentistas, con la que estamos viendo ahorita que les puse, que es la obra que vamos a estudiar un poquito más. A partir de aquí vamos a estudiar artistas específicamente. Este anteriormente era general del movimiento, pero ahorita se va a hacer, yo creo, ya nada más una sesión por movimiento, porque ya vamos a ver artistas en específico. Y este artista tuvo una invención y una atribución espectacular para todos los pintores hasta el día de hoy. Ahorita les voy a decir que primero este fue en el Renacimiento del Norte, pero primero les voy a hablar del Renacimiento Temprano. El Renacimiento Temprano, como les había comentado, se da en Florencia, en el siglo XV. Entonces Florencia se le atribuye como el donde nace el movimiento del Renacimiento. Esto es en 1400 y luego se mueve al Norte en 1430. Pero bueno, en 1400, en el Renacimiento Temprano, hay diferentes artistas como lo es... Bueno, antes de los artistas les voy a explicar específicamente cuál fue la diferencia entre Italia y los países del Norte. Y la diferencia es que en Italia se empezaron a revivir estos valores de estudiar la Antigua Grecia. Y la razón por la que empezaron a estudiar la Antigua Grecia, si no si lo recuerdan en las sesiones pasadas, es el estudio del cuerpo humano y de la anatomía y de lo tan exacto que eran las esculturas y tan exactas que eran las obras de arte. No en cuestión de dibujo, en cuestión de escultura ellos tenían muchísimo más desarrollo que cuando nos damos a un movimiento binacentista o medieval. Entonces, lo que hizo Italia esa vez que vamos a estudiar el movimiento antiguo de Grecia y de Roma para nosotros poderlo adaptar a lo que tenemos ahorita y poder realmente hacer obras de arte más avanzadas. Entonces, esto fue una de las diferencias principales comparado con Italia y con el Norte. En el Norte nos interesaron tanto por estudiar Grecia y Roma, pero tuvieron ahí un pequeño avance que Italia admiraba a los países del Norte. Ahorita les voy a comentar. Ahora, los artistas principales de este movimiento temprano que se hace en Florencia fueron Massio. Voy a ponerles aquí una obra de artes de Massio en italiano. Y bueno, a este se le llama el tributo. Y si estuvieron en las sesiones pasadas, ustedes van a ver que este ya tiene profundidad. Que esos son unos de los avances que se tuvieron en el movimiento renacentista, en el Renacimiento. Si ven las montañas de atrás, si ven el hombre que está atrás del lado izquierdo, de su lado izquierdo, tiene una profundidad, da la ilusión de que este cuadro tiene una profundidad. Este cuadro se llama el tributo. Y este es por Massio, lo voy a hacer con el acentito y ya con eso lo cubro. Y bueno, este es uno de los avances que tuvieron. Y si ven los colores que estaban utilizando en Italia, ahorita van a ver los colores en el Norte que son un poquito diferentes. Y bueno, entre otros artistas también estaba Lorenzo Givetti, Paolo Uccello y Donatello. En Donatello, aquí les voy a poner una figura. Esta es una figura de bronce. Está en el Museo Nazionale de Bargello, Florencia, Italia. Esta está también en Florencia. Si a ustedes les gusta el movimiento del Renacimiento, te recomiendo mucho que vayan a Florencia porque ahí van a encontrar muchísima historia del Renacimiento y también del movimiento medieval. Hay mucho de esa mezcla, entonces sí la recomiendo ahí. Y bueno, esta es una de las esculturas que esto también honra a lo que estaban estudiando anteriormente, que es en Antigua Grecia y Roma, que es en el estudio de la escultura y de cómo los cuerpos estaban ya más definidos y bien estudiados. Aunque no sabíamos mucho de anatomía para ese entonces, los romanos y los griegos se las ingeniaban para hacer unas estatuas perfectas como si realmente supieran cómo es la anatomía de un cuerpo humano. Y bueno, a diferencia del bizantino y medieval, en donde el bizantino sobre todo fue un movimiento muy religioso, en donde se prohibida completamente los desnudos comparado con Antigua Grecia y Roma, vuelve a ser digno de dominación para las artistas el cuerpo humano, tanto del hombre como de la mujer. Y es aquí donde ya se empiezan a mostrar más partes del cuerpo nuevamente, a diferencia de los movimientos pasados que vimos. Entonces, esta es una de las obras de arte de Donatello. Se llama David Donatello, se hizo en 1440 y, pues como les comenté, están en el Museo Nacional de Bargello, Florencia, Italia. Y bueno, otros artistas también fue Filippo Brunelich y Filippo Lippi. En Filippo Lippi aquí escogí una obra de arte que me gustó mucho. Esta obra prácticamente se llama Retrato de un hombre y una mujer en casamento. Entonces, no es como que muy ingenioso el título, pero me gustó muchísimo la obra porque, a diferencia de las otras obras, como les había comentado, del movimiento anterior, éste empieza a experimentar con campos de profundidad. Si ven en la ventanita que está al lado de la señora, para empezar, me gustó mucho la señora. Al parecer está en un carruaje o en un cuarto, se asoma el señor y la señora está aquí. Vean los detalles de la ropa de la mujer. O sea, ella pertenecía o a la realeza o era una duquesa, porque puedes ver su ropaje y los anillos que corresponden a casas de gente rica o algún linaje de gente poderosa. Entonces, todos estos detalles eran muy, muy bien cuidados por estos artistas. La anatomía de la cara ya se ve más uniforme. Porque anteriormente, cuando pintaban las caras, se veían un poquito deformes. Entonces, los artistas del Renacimiento ya empiezan a perfeccionar este dibujo de la anatomía humana y empiezan a hacer estudios inclusive en cadáveres. Aquí empiezan a hacer estudios en cadáveres, pero más adelante empiezan a hacer ya más específicos los estudios. Aquí es como que comenzaron con la idea y posteriormente ya se empiezan a hacer un poquito más avanzados. Bueno, me gustó, me gustó mucho esto. Me gustó los colores. Si ven, el artista tiene un color uniforme de tonos rojizos. Como la mujer tiene la piel más blanca de la otra persona. Anteriormente solo veíamos un tono de piel. Entonces, esto ya empiezan a usar sombras. Si ven la sombra del hombre que está pegado a la pared que está ahí o ventana, tiene la silueta, tiene la sombra. También empiezan a usar sombras. Esto ya son técnicas también para poder usar profundidad. Entonces, esto es un avance genial para el arte y genial para la humanidad. Porque así nos damos un poquito más de cuenta y tenemos muchísimo más historia ahorita que estudiar del movimiento de Renacimiento porque ya eran más exactos. Entonces, nos damos una idea de cómo eran las personas, qué es lo que estaban haciendo, cómo vestían, qué tipo de tela usaban. Porque inclusive empiezan a utilizar un poquito de textura. No tan avanzado, pero muchísimo mejor que en el momento pasado. Bueno, un momento para tomar café. Espero que tengan cafecito por ahí o un té o agua. A mí me encanta el café. Anteriormente no me gustaba el café, pero cuando me fui a estudiar mi maestría a Europa, se volvió mi mejor amigo. Pero bueno, estos son los aspectos más importantes de Italia, en Florencia. Florencia empieza a tener una revolución en la siguiente sesión que les voy a platicar. Extraordinaria. Ahorita, en eso que les voy a platicar para mí, el norte tuvo un poquito más de impacto que en Florencia. Pero Florencia empieza. Florencia empezó desde 1400. Y luego en 1430, cuando llegan los países del norte, ellos empiezan a hacer lo mismo. Empiezan a hacer invenciones, empiezan a estudiar. Las conquistas hacen que ellos se desarrollen más. Empiezan a poner más atención en su ropaje. Empiezan a usar más colores, más técnicas. Todo fue un avance en esta época, fue un boom. Realmente, cuando empieza todo esto, es como un brinco gigantesco de la humanidad. Un ejemplo, para que me entiendan de manera contemporánea, es nosotros cuando empezamos a usar el internet. Realmente, sí tuvo un periodo de implementación, pero ya viéndolos en cientos de años y en siglos. Es lo mismo, en siglos. Aquí vemos una evolución gigantesca cuando empezó el internet y la era digital. La era digital vino a revolucionar completamente nuestra industria de todo. Tecnología e inclusive, pues también, del arte. Entonces, el renacimiento fue, hace cuenta que era el internet para la época antigua. Y empezaron un montón de invenciones y avances científicos. Y bueno, en el norte, quiero enfatizar que ellos no buscaron revivir los valores de la antigua Grecia. Ellos tuvieron o desarrollaron un invento, un menjurje ahí que les sirvió bastante. Que aquí es donde se origina la pintura de aceite. De oil painting, la pintura de aceite. Y esto fue desarrollado por Jan Van Eyck. Espero pronunciarlo en viernes. Jan Van Eyck, ahorita se los escribo. Es esta persona de aquí. Esta persona empezó a hacer experimentos con las pinturas y él inventó la pintura de óleo. Ahora, para los artistas, no sé si aquí hay pintores. La pintura de óleo, o lo hermoso de la pintura de óleo en esa época, es que pudieras hacer retrabajos. Porque se seca, toma mucho tiempo para secarse. Entonces, tú ves la pintura de que, ah, ok, voy a hacer un retrabajo. A comparación de la pintura que estaban usando anteriormente, la pintura de óleo les hizo que fueran más perfeccionistas en su técnica de pintura. ¿Por qué? Porque el óleo les permite hacer retrabajos porque se tarda en secarse. A diferencia del anterior, que si se seca de volada, pues ya no puedes hacer retrabajos. Tienes que hacer pintura de óleo. Gracias. Yo aceite, oil. Pintura de óleo. Gracias. Cuando empiezo a traducir de inglés, como todo lo me lo sé en inglés, cuando empiezo al español se me... lo traduzco literal. Gracias. Y bueno, dice, también cabe mencionar el bronce forontino muy apreciado y codiciado por su altitud. Alta calidad. Así es. Exacto. El bronce forontino también estaba... Todo lo de Florencia era como que la pauta de calidad y de innovación con inspiración para otros países. Pero los países del norte fueron los que inventaron la pintura de óleo y esto para toda la pintura fue un gran avance, como les comento, porque podían hacer retrabajos y esto anteriormente no lo podían hacer y era muy difícil. Y, pues, imagínense empezar otra vez todas las pinturas de que, ah, sí, me tomó cinco años hacerla y me salió mal y, pues, no la puedo retrabajar. Obviamente tenían... obviamente no se tarda en secar cinco años, se tarda en secar un poquito nada más de tiempo que les da suficiente tiempo para poder, este... pues, hacer el retrabajo con esta pintura de óleo. Bueno, que tiene aceite, pero se le llama pintura de óleo, ahí disculpen que dije pintura de aceite. Bueno, bueno, es oil paint. Y, bueno, esta persona es de origen belga, es de Bélgica. Y, bueno, a diferencia de las pinturas anteriores, pues, este ya tiene un gran avance y este fue uno de los más representativos del movimiento renacentista del lado del norte. Y, bueno, les voy a platicar, ya no quiero hacer tan largos estos, pero me agarro con la plática. También, si quieren aportar a ustedes, pongan, de una obra de arte de este artista que a mí me gusta mucho. No es como que la más bonita del mundo, pero está muy, muy interesante la diferencia de todas las obras de arte que habíamos visto con esta. Y la obra de arte se llama Adolfini, el retrato de Adolfini, Adolfini Portrait. A ver, déjame, lo voy a hacer así para que lo vean en manera general, porque luego no ven a la muchacha. Y ahorita les pongo el zoom porque voy a resaltar varios detalles. Es una pintura, ay Dios, este es portugués, creo. De cámaras en cámaras lleva tiempo para secar. Sí, lleva tiempo para secar y eso es lo que hacía, pues, que podían retrabajar las pinturas. Entonces, como lleva tiempo para secar, los artistas tenían tiempo para poder retrabajarlo y eso fue un gran avance en esta época. Para los artistas que usan pintura de óleo ahorita, le deben de agradecer a este señor, Jan Van Eyck, de origen de Bélgica. Pero vamos a hablar de esta obra de arte que fue la que escogí para hablar el día de hoy y de este señor que merece sus aplausos porque prácticamente gracias a él tenemos pintura de óleo. Y bueno, este retrato mide 82.2 centímetros por 60 y está en la Galería Nacional de Londres, en United Kingdom. Y bueno, este señor pintó esto en 1434, prácticamente fue el inicio del Renacimiento del Norte. Y lo importante de resaltar aquí, bueno, este señor se llama Giovanni de Nicolao Adolfini y esta es su esposa, después es Constanza 30. Lo primero que piensa la gente, a ver, ¿qué piensan? ¿Que la esposa está qué? A ver si ustedes, a ver, creo que se ve mejor así. Cuando ven este retrato, hay muchas suposiciones de la esposa porque está agarrando su vestido en el estómago. Un dato sin importancia, pero que los infantes no aprecian, es que las tortugas ninja tienen nombres de pintores renacentistas. ¡Sí! Yo sí lo aprecio. Donatello, Miguel Ángel y todos ellos, realmente todos... Donatello, de hecho, fue uno de los que inició. Miguel Ángel, vamos a hablar de Miguel Ángel más adelante, pero Donatello fue uno de los que inició en el Renacimiento temprano. Y Donatello, pues, es uno de los tortugas ninja, y ya, sí, el escritor tuvo mucho, este... Ahí yo creo que le gustaba Historia del Arte y ese movimiento. Y sí, es un fun fact, pero es algo interesante de conocer. Las tortugas ninja tienen nombre de artistas, este, de pintores renacentistas. Que Miguel Ángel, voy a hablar específicamente de Miguel Ángel porque... Bueno, ya me voy a... No, no me voy a adelantar. Ya me iba a empezar a decir algo de Miguel Ángel porque es uno de mis artistas favoritos. En cinta, como la Virgen Mandía, con el pie hacia un lugar en particular. Muy bien, excelentes observaciones. Bueno, lo primero... Bueno, los críticos lo primero que piensan es que la mujer está embarazada. Les voy a poner aquí el zoom. Mira, aquí se ve mejor. Pero no, la mujer está agarrando su falda. Y la falda es muy pomposa y parece como que está embarazada. O sea, esto creo que fue una pequeña equivocación del pintor. No, no creo que haya sido una equivocación, pero da la ilusión de que estaba embarazada, pero no estaba embarazada. Solamente esto es señal de riqueza. Cuando tenían vestidos con una cola muy grande y muy pomposos, era señal de que, hey, yo tengo dinero. Entonces, ahorita les voy a enseñar otras cosas aquí de la obra de arte. En donde ellos especifican que son gente, pues, que tiene dinero. Wealthy. Y bueno, Giovanni Nicolao Adolfini era un mercante. Entonces, estas personas andaban viajando por todo el mundo. Con esta novedad, este, de pues andar viajando entre continentes. Que ahora descubrieron los nuevos continentes. Y pues bueno, esta obra de arte fue hecha por, con pintura de óleo. Y fue con este artista vela que les estaba diciendo, Jan van Eyck. Y una de las características principales, o prácticamente los historiadores, lo primero que dicen, bueno, no está embarazada. Parece como que se está agarrando el ropaje y que está embarazada, pero no, esto no es cierto. Solamente es señal de riqueza. Esta obra en específico la estudiamos en mi curso. Estudié Historia del Arte seis meses en Berlín. Y mi maestra tenía como dos PhD, dos doctorados de Historia del Arte. Y esta es una de las obras que estudiamos. Y ella también mencionaba, parece que está embarazada, pero no. Es nada más símbolo de riqueza. Bueno, hay otras señales también que indiquen que en este retrato, que ya es más complejo. Bueno, les pongo aquí, me estoy en la señora, me voy a poner así, a ver, para fingir. Ok, bueno, en este retrato hay muchísimo. Esto no solamente es un retrato convencional como habíamos visto antes, nada más, a las personas. Tiene muchísimos detalles y muchísimos mensajes. Uno en específico es mi favorito, que está en el espejo. Ahorita les voy a decir que esto fue una tendencia, que este pintor fue uno de los primeros en iniciar esta tendencia, que me hace más. Son los primeros selfies, ahorita les voy a decir. Lo tengo que poner en cuestión moderna. Pero bueno, en este cuadro hay muchos indicadores de que esta familia era una familia poderosa y familia, pues, que tenía dinero, familia rica. El primer símbolo es, como lo habíamos dicho, el vestido de la mujer, de Constanza. Es muy pomposo y eso es el indicador de, este, que son de dinero. El otro indicador es el espejo. El espejo es indicador de que tiene dinero la gente. Y el otro indicador también son las naranjas que se ven al lado de Adolfini, Arnolfini. Ahora, específicamente, las naranjas significan o dan también como un, simbolizan, este, amor y fertilidad. De esta manera, estos esposos, nuevos esposos, obviamente, quieren tener amor y fertilidad, sabiendo que en esa época la tarea principal de la mujer era tener hijos para poder tener descendientes. Entonces, ellos hacían dinero a través de sus historias y, pues, obviamente, querían herederos para que continuaran su linaje, que era extremadamente importante. Entonces, todos los símbolos de fertilidad en las pinturas, pues, obviamente, eran para poder tener buen augurio y decirle a los dioses o al dios de aquel entonces, este, pues, pedirle. Pedirle por, este, hijos y descendencia. Y las naranjas son un símbolo de, este, fertilidad. Y por eso lo ponían. También aquí hubo muchas batallas, no me voy a meter a detalles, pero empezaban las complicaciones con las religiones, la católica, los protestantes en específico, y otras del sur. Y, bueno, lo otro es, las sandalias aquí de Giovanni indicaban esta persona, como les había comentado, era mercante. Entonces, este, esta persona deja ahí las sandalias, las pinta, porque las sandalias indican que esta persona ha estado en muchos lugares y también, pues, es indicador de riqueza. Que no sé cómo andaban en esas sandalias, se ven bastante incómodas y pesadas. Pero, tal vez eran muy, muy de moda en ese entonces. Pero sí se ven bastante complicadas. Y, el otro detalle también que tienen, es el perrito que tienen ahí abajo. Este perrito indica fidelidad y lealtad. O sea, realmente todos estos detallitos, si ven, hay otras sandalias de la señora atrás también. Bien, todos estos detallitos, las plumas en el ropaje, el detalle del ropaje, empezaban a tratar de hacer textil. Si ven, el ropaje de adentro del vestido verde se ve como de lanita. Entonces, esto fue un avance muy, muy importante en la historia del arte, porque empezaron a utilizar texturas, empezaron a utilizar la pintura de óleo y empezaban a hacer retratos aún más complejos. Ahora, el último detalle que quiero enfatizar en esta obra de arte es la siguiente. Dos cosas. La primera es, en el espejo, no sé si alcanzan a apreciar, porque a veces el internet se pone medio raro. En el espejo vemos cuatro personas. Vemos las dos personas que son las que se están casando, esa Giovanni y a Constanza. Pero luego vemos otras dos personas acá. Una de esas personas es Jan van Eyck. Y los artistas, los pintores en específico, empezaban a hacer esto. Empezaban en sus retratos ponerse en algún lugar, adaptarse en su obra. Es como que una firma personalizada de yo quiero estar en mi obra. Entonces, en el espejo aparece el artista dibujado. Y esto se me hace impresionante, me encanta. Algo que me gusta mucho también de una obra de arte, que les voy a hablar, pero si ya es más moderna, es de un artista en específico que le encantaba también pintarse en sus obras de arte. Y esto es algo muy característico de los pintores. A partir de esta época en adelante, empiezan a ver los pintores en sus mismas obras de arte, escondidos, entonces hasta que no estudias la obra de arte, no te das cuenta pues que aquí estaba el pintor en el reflejo del espejo. Se me hace impresionante porque también, como les había comentado anteriormente, no usaban profundidad. Y este cuadro tiene muy bien diseñada la profundidad. A ver, tengo aquí unos comentarios. La lámpara solo tiene una vela. Buena observación. Excelente. Ay, me encanta. Entonces sí se ve bien en la imagen. Tiene solamente una vela. Entonces, todos los detallitos que pone el pintor tienen un significado poderoso de por qué lo hizo. Ahora, habría que descubrir, y eso es lo bonito de la historia del arte. Te empiezan a decir, oye, ¿por qué te va una vela? Y empiezas a estudiar. Y cosa interesante también, cuando yo empezaba a estudiar un poquito de alguna obra que me interesaba, no encontraba cosas en internet y me tenía que ir a una librería o me tenía que ir a preguntarle a alguien que supiera. Y empiezo a irme para atrás al tiempo porque el internet no me puede resolver las cosas. Entonces, eso está bien interesante. Y aquí, como dicen, bueno, ¿qué será el significado de que solamente haya una vela? ¿Será el que? Ah, no, pues somos ricos porque cada rato cambiamos las velas. O simplemente eran las velas de ese entonces. Los pintores cuidaban muchísimo sus detalles. Entonces, probablemente esto también tenga un significado. ¿Y el perro es símbolo de fidelidad? Sí, es símbolo de fidelidad y lealtad. Por eso pusieron un perro ahí. Y obviamente, pues, en su matrimonio querían estas dos cualidades, fidelidad y lealtad, para su matrimonio. Y bueno, otro detalle, que no sé si han visto en la pared, que dice aquí un escrito. Esto significa, son los primeros, él estuvo aquí, de la época. En 1434 se inició y el escrito dice, Jan van Eyck estuvo aquí, 1934. Entonces, se me hace impresionante. O sea, pero aquí se los pongo en zoom, pero imagínense, está hasta allá. Está lejos y está en un retrato no tan grande. Es de 82 por 60. Bueno, sí es suficientemente grande, no como la Mona Lisa que está súper chiquitita. Pero todos estos detalles que se cuidan. Y algo muy importante a recalcar es la profundidad y en los detalles. Entonces, realmente tú si ves este retrato y si sientes que haya, déjame y me quito. Aquí se ve mejor. Si sientes que haya un campo de profundidad, realmente ves que las personas están en el primer plano junto con el perro y las sandalias. Que el perro está enfrente de él, que las sandalias están a un lado. Utilización de sombras, la luz que pega de la ventana, la luz que les está dando a ellos, que probablemente tenían un vitral por enfrente o era lo que querían simular. La cama que está de este lado, el sofá que está atrás, el espejo que sabes que está en un segundo o tercer plano. La lámpara que sabes que está atrás de ellos. La ventana que tiene una inclinación, que vaya simula que está de un lado. Y esto, todo esto, las naranjas y sobre todo el uso de sombras también hace que te dé la perspectiva que esta tiene una profundidad. Que realmente son dos personas en una habitación y esta habitación tiene profundidad. Y prácticamente este fue uno de los avances más importantes de esta implementación del nacimiento o del renacimiento en esta época. Este cuadro fue hecho en 1434, por lo cual ya en ese entonces ya tenían campos de profundidad. Esto se me hace una obra de arte que tiene un salto gigantesco a las comparaciones que habíamos visto con los bizantinos. Que solamente eran planos completamente y la perspectiva era horrible a este cuadro. El bizantino y el medieval pues no tenían planos. Y a este cuadro ya estamos hablando de 3, 4 planos. De profundidad, sombra y da la impresión también de 3D. De masa corporal y de masa en el perrito, en las chanclas y todo eso. Perspectiva centraljada. ¿Alguien sabe portugués aquí? No sé, pero supongo que es la perspectiva que ya es mejor, que es lo que había comentado. También hay puntos de fuga. ¿A qué te refieres con puntos de fuga? A ver, y la lámpara solo tiene una vela. El perro se me olvidaba. Ok, eso ya lo leímos. Y pues bueno, prácticamente este es el inicio del renacimiento. Ahora, posterior a esto, ya vamos a ver el renacimiento en sí. Una de las pintores que quiero hablarles, que es uno de mis favoritos, es Sandro Botticelli. Que esto fue en el renacimiento en específico. Les voy a hablar de Sandro Botticelli y la historia de la bella Simonetta, que me fascina. Este, Sandro Botticelli tiene dos obras que son mis favoritas. He tenido la fortuna de ir a una, y es en el próximo que les voy a hablar. Y del renacimiento, alto renacimiento. No, en el próximo nomás les voy a hablar del renacimiento, en específico, que fue de 1.400 a 1.550. Y les voy a hablar de Sandro Botticelli y de la bella Simonetta y las tecnologías que tenían en este aspecto. A ver, creo que tengo aquí una preguntita. De Marta, perspectiva bien trabajada. Gracias, Marta. Ah, es lo que dijeron en portugués. Gracias, Marta. Sí, la perspectiva está muy bien trabajada. La perspectiva de esta obra de arte ya es diferente. Para los que estuvieron en la sesión pasada de las obras de arte medieval y de las obras de arte del bizantino, nada que ver. Los bizantinos se veían todos medios hasta deformes. Y pues aquí ya realmente es una muy buena obra. Inclusive la sombra detrás del perfil de Giovanni se me hace impresionante el manejo de luz. Y pues bueno, esta es mi aportación del día de hoy de la sesión número 4 de Historia del Arte. Prácticamente solamente es una probadita de, este, ¿hablarás más adelante del barroco? Sí, voy a hablar del barroco y del rococo. Me encanta el rococo, la verdad. El barroco también me gusta mucho, pero el rococo es súper sweet. Entonces también está muy padre. Pero es más adelante. Y sí, sí voy a hablar del barroco y del rococo. Estoy en Brasil. Saludos a Brasil. Besos. Gracias por ver. Espero que entiendas mi español. Y pues bueno, esta es mi primera sesión del movimiento del Renacimiento. Es nada más para darles una pauta a qué fue lo que se hizo en el Renacimiento. Por qué se considera Renacimiento. Y en la próxima sesión voy a hablar nada más de lo que se considera Renacimiento. En la sesión número, parte 2. Y en la parte 3 vamos a hablar del Alto Renacimiento. Y en la parte 3 viene Leonardo da Vinci. En la parte 2 viene Sandro Botticelli. Uno de mis favoritos. En la parte 3, aparte de Leonardo da Vinci, viene Michelangelo. Entonces voy a ver si lo divido. Porque Michelangelo tiene una historia que es digna de contar solita. Leonardo da Vinci, solito. Sandro Botticelli, solito. Entonces yo creo que el Renacimiento va a tomar unas cuatro sesiones más. Pero vamos a ver. Muy bien. Ay, qué bueno. Me encanta. Voy a tratar de aprender un poquito portugués. Y bueno. Esta es mi aportación del día de hoy. De nuestra sesión de Historia del Arte. No las quiero hacer muy largas. Y las estoy resumiendo lo más que puedo. Para que tengan una perspectiva de toda la cronología de Historia del Arte. Y posteriormente ustedes cuando vayan a museos y todo puedan apreciar. Que es bien bonito. De que es de este artista. Es con esta técnica. Entonces les pongo poquito de todo. Ahorita quería hablarles de esta persona que es lo más importante para mí. Que fue la invención de la pintura de óleo. Y este cuadro en específico que ha sido muy polémico. Muy bien estudiado. Precisamente por la perspectiva. Por los planos y por la ilusión de que ya te da profundidad. Y también las técnicas del uso de sombras. Que te da también la noción de que ya tiene un cuerpo. No es solamente en una dimensión. Ya tener la invención de 3D. Como si estuvieras viendo realmente un retrato. Y también la utilización de símbolos en los retratos. Y que los pintores empezaban a poner sus firmas escondidas. Y símbolos que los identificaban. Que realmente para nosotros es que bueno que hicieron eso en su época. Porque para nosotros es muy entretenido estudiarlos después. Y pues bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Marta, me encanta Renacimiento. Gracias. Gracias a ti Marta. Gracias Cristina por ver lo de los puntos de fuga que mencionamos. Importantísimo. ¿A qué se le piden con los puntos de fuga? A los detalles que acabo de comentar. Y la historia de Simoneta Cataneo y Sandro Botticelli. La bella Simoneta. ¿Se llamaba Cataneo? Creo que sí. No, es la que se casó con el hermano de Américo Vespucio. Sí, creo que era su... Su nombre de soltera, ¿verdad? Esa es la próxima sesión. El próximo domingo. Porque ellos no pertenecen al Renacimiento Temprano ni al Renacimiento del Norte. Ellos pertenecen al Renacimiento ya bien, bien implementado. Estos movimientos que les acabamos de enseñar, los dos movimientos son que se originaron en Florencia y en países del norte de Europa y son los inicios del Renacimiento. Es empezar a utilizar la pintura de óleo y es el volver a utilizar las técnicas que usaban los romanos y los griegos en cuestión de anatomía y en cuestión de desnudos. Y en el próximo sesión vamos a hablar del Renacimiento al 100 y es donde menciona a Sandro Botticelli y a la bella Simoneta, que eso es en el siguiente sábado. Y luego en el sábado posterior ya es el High Renaissance, el Alto Renacimiento. Y ahí es donde mencionamos hasta ese entonces a Michelangelo y a Leonardo da Vinci, que son también dos importantísimos. Realmente creo que es muy bueno que nos compartas un poco de tus conocimientos. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bueno que se los... que se los... que les gusta! Yo feliz. La explicación de los puntos de fuga está arriba en los comentarios. ¡Ay, a ver! ¿Dibujo hay puntos de fuga? Esto quiere decir que son líneas que convergen, las líneas de las esquinas convergen en el centro de la pintura. ¡Ah, ok! ¡Perfecto! ¡Sí! Puntos de fuga. A ver, qué bueno que me dijiste para que no se me fuera a leerlo. ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Me encanta! Muy bien. Bueno, pues entonces, en la próxima sesión vemos a Sandro Botticelli y a la bella Simoneta, que me encanta esta historia. Este... ahorita van a... después de la historia de la bella Simoneta, se le van a quedar viendo a todas las pinturas su cara. Porque es algo muy, muy importante de resaltar, porque yo cuando supe la historia de la bella Simoneta, en todas las pinturas me le quedaba viendo la cara de... Mmm... luego van a saber por qué. Pero bueno, por mi parte, el día de hoy es todo. Muchas gracias por estar aquí conmigo un dominguito en la mañana, pero es bueno para nuestro espíritu a conocer de arte y para nuestro cerebro y cultura general. Entonces, muchas gracias por estar aquí conmigo, por compartir esta pasión de historia del arte conmigo. Y pues, nos vemos el siguiente domingo a las 10 de la mañana para hablar del renacimiento ya bien establecido y hablar de Sandro Botticelli y la bella Simoneta. También esto hoy específicamente vamos a hablar de Florencia. Y pues bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí conectados. Muchas gracias por sus aportaciones y sus preguntas. Y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. El video, si se lo perdieron o entraron después, va a estar grabado en el IGTV. Y también, si se perdieron la sesión 1, 2 y 3, está también en el IGTV. Todos están ahí. Y pues bueno, muchas gracias. Muy interesantes saludos, saludos. Gracias, Crin, por tus conocimientos. No hombre, gracias a ustedes por estar aquí compartiendo esto conmigo y también estar compartiendo conocimiento entre todos. Muchas gracias. Besos, que tengan bonito domingo. Bye, bye.